Ya estamos de vuelta en 7 Media Box. Quiero decirle también a la audiencia que estamos por TikTok. ¡Tik Tok! ¡Tik Tok! Y ya está aquí nuestra queridísima colega, compañera. Es más, lo tuvimos al hermano la semana pasada. ¡Yago! Buenas tardes, Cande Garrido. ¡Cande! ¿Cómo están? Es como, me siento casi en familia acá. No solo porque soy mi hermano, sino por los chicos. Se fue al video franco, ya tengo historia. ¿Cómo están? ¡Qué gusto! Estoy deslumbrada con el estudio, con todo. Estoy mirando todo. Me encanta. ¡Oh, está la buena vibra acá! Me encanta, me encanta. Felicitaciones. Muchas gracias. Muy copado. Che, esto de mi hermano la semana pasada y yo ahora, ¿es por algo en especial? No, 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 no. Se dio por Paluccio. Porque sí, nada más. ¿Paluccio, estás preparando alguna sorpresa? No, no, no. Nada, nada. Ah, bueno. Por ahora. Ah, bueno. Igual no sé si te voy a perdonar que lo hayas invitado primero a él. Juancito. No, no, la cara. Juancito. Ah, no sé. Yo te propuse a vos. Y hoy recibí quejas de Nacho Grando. Ah, mirá, Nachito. Nachito. De mañana de mierda. Que es mi amigo, bueno, de la locución. Nos hicimos muy amigos. Y hoy recibí quejas. Me dice, no puedo creer que vayas y no hayas venido primero a mi programa de web. No, no, no. Le dije, bueno, me veo, bueno, me invitaste. Dedicado para Nacho. Dedicado para vos, Nacho. Me va a matar. Tenemos acá, me los pido del tronco. Gracias por la invitación. Gracias por venir. No, por favor. Yo no sé si mirar a Juan o mirar para allá que está Falu. Mirarle a Falu y miro para allá. Sí, nosotros te sigo. Igual yo te sigo desde, bueno, de Cuánto Loco. Después por Falu conocí un poco tu trayectoria. Y después con el tiempo me di cuenta que era hermana de Yago. Bueno, me gusta, me gusta ser la hermana de. Me gusta ser la hermana de, está bueno. O sea, estás diciendo que es conocida porque es hermana de Yago. No, 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 pero lo digo en serio. Me gusta mucho porque mi hermana, yo tengo una hermana gemela. Juli. Sí, Juli. De los seis hermanos que somos. Saludo para Juli. Sí, señor, Juli es mi hermana gemela y ella le embola, digamos, básicamente que le digan, ah, vos sos la hermana de la que canta o la hermana de la que es locutora. Entonces me gusta ser la hermana de mí. Claro, ahí sentí lo que siente Juli. Claro, porque no sé si está tan bueno ser como el conocido de la familia. Es mucha responsabilidad. Sí, es verdad. Pero tenés las dos cosas. Tenés hermanos que aprovechan el tráfico de influencia. Y tenés hermanos que se niegan. Si saben algo de eso, dicen que avísenme. Y yo conozco el hermano de un cantante muy famoso de acá de La Chioja. No, de sin nombres. Y encima son parecidos físicamente. Son parecidos físicamente. Y el señorito. ¿Lo usa? El señorito andaba choreando por los boliches diciendo, no, yo soy mi hermano. No. Es un montón. Igual que bien ser así de parecido. A mí no me pasa. ¿Quién te va a pedir el DNI para ver si son o no son? Claro, olvidate. No, bromasas. No, mi hermana no. No somos tan parecidas con mi hermana. Así que no lo disfruta, digamos. Claro, claro. Por eso se niega. Porque no puede hacer lo mismo que el otro. Claro. Pero ¿sabes por qué la sufre? En realidad porque es la típica... O sea, la gente es medio desubicada, ¿viste? En realidad porque le dicen cosas como... Ay, ¿y vos qué haces? Como si fuese importante. ¿Sos interesante vos? Y mi hermana les dice, soy profesora a nivel inicial, trabajo... Ah, o sea, es la que trabaja, ¿me entendés? Es la que trabaja de la familia. Es la típica, claro. Y como que eso le molesta, en realidad. Que la gente como que tira abajo... No sé por qué la gente hace eso, igual. Sí, claro. Tira abajo, viste, como... Ay, ¿y vos qué haces? Como... Sí. Y es que los financieros... Te prestigia, ¿no? Quiero ver si mi profesión es más alta que la tuya. Claro. Hacen esa medición, como que el que hace algo de arte es como... Más copado. Y no, en realidad no. Somos todos muy chantas. Aparte, el trabajo del arte es complicado. Es tan lindo como todos lo ven. Y no... Es complejo el arte. Sí, pero como todo, creo, en realidad. Yo te iba a decir recién que me dijiste que me seguís de Cuánto Loco. No llegaron a seguirnos, Falu y yo tuvimos un proyecto que nunca salió. Sí, con Fernando. Con Fernan y Jablito. Nunca salió la luz. Pasaron cosas. De hecho, ¿cuánto Loco pasó? Claro, es más. Cande estaba probando en ese momento. A la semana que siguió. Claro. Nosotros con Falu somos casi hermanos, en realidad. Porque la familia de Falu y la mía se conocen de... No sé si ustedes escucharon alguna vez hablar de los encuentros matrimoniales. Cuando la gente se iba a casar antes. Y hacían esos tipo cursillos. Hacían como unos encuentros matrimoniales entre los futuros maridos y esposas. Ah, creo que se hacen todavía. Sí, no sé. Creo que sí se hacen. No sé. Como mi mamá me la pinta, creo que no. ¿Viste? Se conocían como los encuentristas. Mira, yo recién lo estoy escuchando. ¿Nunca lo escuchaste? No. Bueno, por lo menos en la época mi mamá se usaba mucho. Entonces, por ahí conoce y nos presenta algún matrimonio amigo y dice... Ellos eran encuentristas con nosotros. Ah, mira, bueno. Y los papás de Falu, con mis viejos, se conocen así de hace mil millones de años. Entonces nos criamos juntos, todos los hermanos de Falu. No, muy chiquitos. Todos mis hermanos somos de verdad como primos. Una especie de primos sin sangre. Claro, somos hermanos. Entonces nos conocemos hace muchos años. Mira, o sea, de los pibes del tronco ya can de así. Sí. Esa es la referencia de los pibes del tronco. De música, ¿no? Y Falu me dice, che, ¿por qué no hacemos algo? ¿Por qué no? O sea, no puede ser que los dos estemos en la música y no hagamos nada. De una, le dije yo. Y empezamos. Tuvimos un par de ensayos. Y en el medio de eso, cuánto loco deja de tener a su cantante, a su voz femenina. Sí. Y empezaron a buscar y entonces hicieron como una especie de casting. Y le digo a Falu, mira, che, me llamaron para ver si probaba. Oh, qué genial. Nosotros seguimos ensayando igual. ¿En qué año era este proyecto con Falu, Cande? ¿Qué año estamos hablando? Fue en el 2013. ¿2013? ¿2013? Porque ahí fue justo que yo hice el casting para el casting. Suena rarísimo. Es el casting para el... Lo daba, probaba. Cande, yo también lo hice, el casting. Ah, el casting. Ah, ¿en serio? Sí, vos quedaste por mí. Le había quitado el puesto. No, en realidad después lo hiciste vos, Falu. Después lo hice, sí. Porque cuando yo hago la prueba, el cantante masculino que es Pedro, Pedro Corzo, todavía estaba. Seguía cantando. Era la voz femenina la que estaban ahí como en cambio. Entonces yo hago la prueba con un montón de otras chicas. Y después, bueno, quedé yo y a ponerle hicimos tres shows con Pedro. Y ahí Pedro tuvo que dejar. Entonces ahí empezamos a buscar voz masculina. Pero mira, no sabía que yo probaba, Falu. Claro, sí. Ahí por el... Al frente del Gio Tajamar. Claro, en la escuela de Julio González y Romay. De Julio. Sí, güey, qué buenísimo. Pero bueno, no quedó nadie al final. Claro, quedó la voz femenina y por eso Cuánto Loco quedó con solo una sola voz. Claro, pero yo no sabía que era Freud. Yo no dije que no, te lo juro. Antes de seguir caminando, ¿desde qué año empezaste con el tema de la música? Creo que de siempre. Entre las fotos que te mandé hay una foto de chiquita mía, que no salgo cantando claramente. Sino que siempre me gustó como esto lo del escenario. En el jardín de infantes, en la escuela salían los actos. Me gustaba figurar, digamos, básicamente. No lo pensaba mucho, no era que me gustaba llamar la atención o ese tipo de cosas. Me surgía, me gustaba bailar, cantar y todas esas cosas. Y ponele como a los 10 años, me acuerdo, como lo más patente, mi familia paterna era muy de la música. Mi viejo escuchaba mucha música. Mi tía, cada vez que, bueno, hubo una época en la que vivía acá. Una tía, mi viejo es de Buenos Aires, entonces tenía como mi familia paterna allá. Pero eran los más ligados a la música, pero solo por escucharla, digamos. No había músicos en la familia. Y me acuerdo que cada vez que mi papá hacía un asado o alguna cosa, a mí me gustaba subirme a un escaloncito de la galería. Yo daba show, digamos. Vaya a saber, Dios, cómo cantaba, qué hacía. No sé, no tengo idea. Pero siempre me gustó, digamos. Tanto así que mi viejo, como mi primer acercamiento a cantar. ¿Qué? Ahí no, hay fotitos justo, estábamos viendo. Salís con Homero, salís ahí. Sí, bueno, ahí con Homero fue mi primer chaya. Qué bueno. Pero bueno, ya en versión locutora. Claro. Ahí en un septiembre joven. ¡Uy, qué lindo! Genial. Y nada, mi viejo se empezó a dar cuenta que me gustaba tanto. Y me dijo, che, me dice, te quiero dar una sorpresa, pero la tenés que saber antes, digamos. No te puedo sorprender tanto. Era muy amigo de Quique Álamo, mi viejo. Entonces, para mi fiesta de 15, que nuestra fiesta de 15 con mi hermana, que fue un mes antes de cumplir los 16, que no íbamos a tener fiesta y después decidieron que sí. Me dijo, lo quiero llevar Quique Álamo y si te copa, me gustaría que cantes una canción con él. Tampoco me acuerdo cómo canté, chico. No me acuerdo de nada. No me acuerdo de nada. No hay video, no hay registro. Hay una foto, pero no la encuentro. No la encuentro. Está por ahí porque la subí a Instagram hace poquito, pero viste, cuando busqué en los teléfonos, no la encontré. Y ese fue como el primer acercamiento y después fueron pasando las cosas como, viste, cuando no tenés muy en claro qué fue primero. ¿Qué pasó con la jasta? ¿Por qué no se pone señora? Se pone señora y duele la espalda, chico. Ah, pesa, pesa. Pesan un montón. Las tuve cinco años. Sí, eran muy largas. Sobre todo vos que saltabas y todo cuando hacías el tema de los recitados. Chicos, llegó un momento en donde posta, yo me desperté. Te chico teaba la jasta. ¡Mal! Pero llegó un momento en donde me pegué muchas veces en el ojo. Mirá cuánto loco. Pero sí, pero me, o sea, el punto de quiebre donde dije, no, me las tengo que sacar, no me queda otra. Porque, bueno, me hizo como una especie de joroba, la mala postura. Ah, la mala postura, claro. Y cuando dormía, me despertaba a la madrugada para agarrarlas y dar las vueltas. No, para poder moverme. Para poder moverme. Ahí fue como, ese fue el quiebre. Y yo siempre dije, no, ya no dan más, me las tengo que sacar. Después me quedó como, ay, me las quiero hacer la verdad. Pero es un bajón porque... Pero fueron cinco años. Fueron cinco años. Ahí le podemos hablar a nuestra amiga Pasta Tú. Ponen las rastas temporales. ¡Ah, mirá! Bueno, sería... No sería muy careta. Sí, no. Bueno, pero... Me la pongo para el show, me la saco. Claro. Lo que me gustaba de las rastas era que yo ya siendo locutora, a ver, yo me hice las rastas y ponele al año, dos años, ya estudié y ya estaba laburando, digamos, en los medios. Y me gustaba... Mirá, ese es el primer programa. Gracias a Carlos Valdés, de hecho, empecé a estudiar locución. Mirá, mirá. Ya voy a contar eso. Cuando yo me hago las rastas y empiezo a hacer locuciones, era re loco porque a la gente le llamaba mucho la atención eso. Entonces yo hacía ya institucionales para el gobierno, lugares de trabajo en donde yo hacía eventos puros y exclusivamente políticos o institucionales de esa índole. Y llamaba la atención como verme como trajeada y de rastas. Entonces jugué un poco con esa imagen. Lo hiciste muy bien. Porque ya me la hice. No sé si lo hice bien. Pero aparte, queda bueno salir un poco del estereotipo. Y no vas un poco también. Hay mucho prejuicio igual. Me pasó una vez que vino un amigo que le mando un beso, José Donaire. Vino y me agarró la rasta y me la olió. ¡No! Y yo sigo, ¿qué haces? No, me dice, quería saber porque... Era un mito. Ah, me dice, huelen bien. Sí, José, me baño. Ah, no, me dice, pero yo pensé que no. Claro, porque hay toda una cosa con el... Ay, estoy reposada. Igual se nota cuando están limpias, cuando están sucias. Se nota ahí. Claro. Bueno, es que está como esa cosa del estilo del ladred, que es cuanto menos baño tienen, de verdad, es más compacta, es como más prolijita. A mí me costaba un poco porque, bueno, me tenía que bañar todos los días, claramente, porque laburaba y no vivía del hipismo. Pero no le ponía nada, no las quemaba, no hacía todo ese tipo de cosas que se hacen como para que estén más compactas las tejidas, no más con aguja. Una vez me pasó con las rastas que fui a la casa, estaba en la casa de mis suegros, con mi novio, con toda la familia, y llegaron como unas visitas que yo no conocía, y había una nena, y entró la nena, yo ya trabajaba en medio, ya era cuánto loco avanzado, y la nena entró y dijo, ya la conozco a ella. Ay, dije yo, me corté en la tele, y me dijo, vos limpiás los vidrios en el semáforo de la vida. No, la hippie del semáforo. Mi vida, yo me quedé así como todo, y me cagaron de risa todos claramente, pero me matan porque, claro, esa es la visión que tiene. Claro, sí, sí, sí. El hippie rastudo del semáforo. Pero bueno, qué sé yo. Justo, es que habló cuando se abogó. Sí, sí, justo, pero bueno, ya estamos. ¿Cuánto loco, o sea, vos hiciste primero locución, y después llega cuánto loco? No, no, yo empiezo a cantar con Raúl Minué, melódico, claro, que en realidad fue como una cosa así muy llevada de la otra, esto que te decía recién. Es como que no sé qué fue exactamente primero cuando empecé en la música, porque yo ya estaba, yo fui catequista, estuve muy metida en la iglesia católica, ¿viste? Y cuando estaba haciendo la confirma, yo quería cantar en el Ministerio de Música de la iglesia. Entonces, ahí en los 14, 15, a la vez que fue lo de Quique Álamo, como todo, me iba ahí un gorroso, no me acuerdo bien qué fue, si el huevo o la gallina, viste, primero. La verdad es que no me acuerdo bien. Y cuando ya estaba en la universidad, un profesor, una amiga se entera que yo cantaba, o que me gustaba cantar, digamos, como no había mucha historia en eso, y un profesor en un final me dice, me dijeron que cantás. Estaba rindiendo fisiología, pero yo estudiaba terapia ocupacional, nada que ver. Y estaba en el examen y me dice, me dijeron que cantás. Ah, sí, profe. Claro, porque a él le interesaba porque él cantaba, el profe Saez se llama, Eduardo Saez, que tenía una banda, qué sé yo. Entonces me dice, me dijeron que cantás. Ah, sí, bueno, no sé, le digo, me gusta cantar. Bueno, me dice, ya terminaste el examen, no te puedo aprobar si no me cantás. Ah, bueno. Está bien. Entonces yo me reí, pensé que me estaba charlando. No, me dice, te estoy diciendo en serio. Entonces le canté y me dijo, bueno, quiero que cantes en la escena de la carrera, qué vamos a hacer. Ah, mira, te estaba probando. Me estaba probando. Entonces cuando yo canto en esa escena, me escucha otro amigo y hacemos una peña. Y es como mi debut ante la sociedad. Claro. No sé si se acuerdan de Bar Ray, que estaba por la Dolph. Eso, por la Dolph de Ávila. Adolf de Ávila antes de San Nicolás de Bar. Ahí. Hicimos una, bueno, hicieron una peña en realidad, me invitan. Y cantando ahí me escucha Raúl Minuet. Entonces se acerca y me dice, che, no te conocía. No, le digo, la verdad es que no me dedico a esto. ¿Te gustaría hacer una noche de melódicos conmigo? Sí, le digo de una. Me recopé. Hice esa noche y ahí el chabón me empezó a llevar por todos lados a cantar con él. Entonces me hice de la mano de un grande, un chabón que ya tenía mucha trayectoria, mucha onda. Así que en eso que anduve con él, me llaman del elenco de músicos de la municipalidad de acá de la rienda. Formo parte del elenco y ya súper cantaba. Y en eso los conozco ahí a Dani Soria y al Pela Castro, que eran parte del elenco y dos de los fundadores, digamos, un poco de Cuanto. Y ahí me dice, mirá, nosotros estamos combinando, qué sé yo, te gustaría probar. Y ahí arranqué. Dani Soria es un buen bajista. Alto. Tremendo. Tremendo. Saludo para el Dani, si está viendo. Le mando un beso al Dani y al Pela. A Jorgito. Y bueno, ahí empecé con ellos. Y justo en ese momento me llaman del canal municipal. Y me dicen que Meco Goncha estaba ahí como asesor. Y a Meco también ya lo conocía. Yo usé mucho el hija de, en realidad, porque mi papá hizo radio, laburó mucho en publicidad. Entonces es como un chabón, un tipo que conocían mucho acá, pese a no ser de La Rioja, tenía muchos contactos. Entonces todos me conocían por ser la hija de Jorge y Meco era un gran amigo de mi papá. Y estaba en ese momento asesorando en el canal municipal. Entonces les dice a los chicos, al equipo, se estaba yendo del programa. Había estado María en Córdoba, ya como bastante avanzada ella, como en la trayectoria de la locución. Había estado también Romina Baires. Y estaban buscando quién. Entonces le dice Meco, yo conozco a una chica que es bastante histriónica. Esas fueron sus palabras. No dijo buena, dijo histriónica. Ustedes fíjense qué hacen con eso. No es locutora, no se dedica a esto, pero me parece que queda bastante bien. Yo a esa época ya había hecho comedia musical. O sea, habían dado... Sí. Ahí será, Juancito, otra actriz. Otra actriz para comedia musical. Habían dado culillando bastante, digamos. No me quedaba muy quieta. Y todo lo que me proponían, yo decía que sí. A mí me encantaba. La vitalidad de la juventud. Ay, olvídate. Ahora tengo que preguntar a qué hora, qué tengo que hacer, todo eso. La agendita. Claro. Entonces Meco, como me había visto hacer todo eso, dijo, bueno, me parece que queda el papel. Y me llamaron, hice todo un casting. Ay, ahora que me doy cuenta soy chica casting. Estaba Carlos Valdés y siempre me río con él. Y le digo, porque se hacía como el, bueno, ahora vas a mirar a cámara. Y yo así como, ¿qué me dice? ¿Qué me habla? Y me dice, bueno, hace algo, decime algo. Y empecé a hablar como colombiana. Porque me encanta, me encanta boludear, digamos, en eso. A ver, a ver, tírate algo. Y pues, qué parce. Empecé a hablar así, le empecé a decir como cosas. Y Carlitos, ¿qué haces, qué dices, qué cuentas? Y empezamos a boludear, básicamente. Y después me enteró que estaban grabando todo eso. Hicieron una junta directiva, vaya a saber quién eres, ¿no? Y quedé. Entonces empecé a trabajar en eso. O sea, es como que yo no me daba cuenta. Pasaba de un trabajo a otro. Mirá. Porque era lo que me daba de comer, básicamente. Pero no me estaba dando cuenta. Para mí, yo estaba como jugando. Y ahí cuando empecé a laburar con Carlos, me dijo, no, vos tenés que estudiar locución. Y yo ahí como que me di cuenta, ya había hecho radio a los 12, a los 13. Y no me había dado cuenta nunca que esto podía ser un laburo, que podía estudiarlo, que acá se podía estudiar. Descubrí que estaba el ICER. Y nada, empecé a, mientras laburaba, estudiaba. Entonces como que me fui sorteando y ahí me di cuenta que estaba bueno. Estaba una masa, era mi camino. Esto era lo mío. Bueno, de hecho estuvo como, creo que fue como tan natural. Vos decís que lo tuyo primero fue un juego. O sea, ¿en qué momento te diste el golpe de realidad? Ahí, ahí cuando empecé a estudiar. Ahí cuando empecé a estudiar. Porque no quiero caer en una frase medio egocéntrica, pero mira tan fácil. O sea, lo que yo hacía para mí realmente estaba boludeando. Claro. Entonces no me daba cuenta. De hecho, empecé a hacer radio a los 12, porque mi papá me baja del auto en Radio Alternativa, y me dice, vení, canta esta canción que están haciendo un concurso, y vos la cantás todo el día. Y era el acereje de las Ketchum. Mira. Y Pablo Laboranti en ese momento estaba en Alternativa, y estaban haciendo un concurso, no sé qué. Y yo me metí, canté, hola, sí, acerejeja, la canté. Mi viejo se ganaron una cena, a la que no me llevaron. ¿Encima? A la que no me llevaron. Y Pablo le dijo a mi papá, mira, hay un programa de chicas, ella sería la más chica, pero está la Pupi Romero, un par de chicas más. Si te copa, trae él a los sábados. Y empecé a hacer radio. Y al año siguiente estaba haciendo radio con Tiago y Gaspar Ducre, en Fénix, cuando era el complejo Fénix, allá donde va a ser Casa de Gobierno ahora. Bueno, ahí. Entonces, como yo no me daba cuenta. Y ya lo estaba haciendo, digamos. Y de hecho, cuando empecé a trabajar con Carlos Valdés en el canal, Vanina Casanelli un día me llama y me dice, mira, tengo que hacer esta locución en un casamiento, creo que era en el golfito. Me tengo que ir de viaje, confío plenamente en vos, en que lo vas a hacer bien. En mi vida había hecho un social y me mandé. Entonces, como que, claro, yo ya lo venía haciendo. Y cuando empecé a estudiar, ahora que me doy cuenta que lo estoy diciendo, parecería medio de chanta, era como, bueno, rendir exámenes de algo que yo ya venía haciendo. Entonces, me pareció como medio práctico. Era práctico, sí, era como eso. Cuando escuchaba a mis compañeros ponerle que les pedían como tales cosas, yo decía, vecho, yo ya lo hago. Y no me daba cuenta. Claro, me fui claramente. Viste que cuando estudias algo en la teoría, vos decís, no sos hasta que no estás en la práctica. Exacto, totalmente. Bueno, a mí me pasó al revés. Entonces, por eso me resultó capaz muy fácil. Claro, vos ibas viendo la teoría y dices, claro, esto es lo que estoy haciendo. Claro. O sea, quiero que, no, no quiero quedar, de nuevo digo egocéntrica, porque parece que ahora estoy diciéndome, fue como de taco. No, no fue así porque adentrás en una profundidad en la carrera que no te la dan todos los días a la calle. Claro, aparte si vos estabas haciendo radio de una u otra forma, vas conociendo los conceptos que se manejan. Ya, claro. Yo lo aprendí con los camarógrafos en el canal que me decían, no, bueno, tenés que hacer esto, hacer lo otro. Y claro, cuando después fui, era literalmente rendir lo que yo ya venía haciendo. Claro. Y ahí me di cuenta que, nada, que estaba bueno y que quería hacer esto. Por lo menos es un lugar donde me siento muy cómoda, me gusta mucho, me siento muy libre, que es algo que me gusta mucho, tanto en la música como en esto. En la música no estudié nada, soy una desubicada, pero... Bueno, pero ahora justo que nombraste música, voy a saltar una preguntita. ¿Cuál fue tu momento más memorable en tu carrera con la música? Uh... 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 Mucho. Hay varios, ¿eh? Pero hay uno que me acuerdo mucho, que es La Prospero Molina, en Cosquín. Cosquín, mirá. Que... Ay, chicos, cómo lloré, por Dios. No, no saben lo que fue eso. Qué lindo. No era el folclore algo en donde yo me veía mucho, de hecho, esto no fue más que folclore, fue como una cosa media teatral, porque fue con la delegación de La Rioja, que no me acuerdo el año en el que fuimos, creo que 2021, arma Marcos Vega, que yo ya tenía experiencia de trabajar con él porque había hecho varias noches de gala, que esa foto que se veía ahí un rato haciendo como unas cosas muy raras, era eso, eran las noches de gala que fueron como un mundo muy nuevo, muy copado. Bueno, esas también podrían ser, pero creo que todo lo que me pasó, Marca, por eso te mandé tantas fotos. Sí, 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 sí. Porque iba bien de decir, ay, esto por tal cosa, y esto por tal cosa. Claro. Todo me marcó un poco, pero... Poner un poquito ahí, Franco, para ver si se le pasó una foto. Ahí está. Bueno, esas son de la tele, ese es de un chilecito, muy lindo, muy hermoso. Ahí ya cuando la vea les digo, pero bueno, las noches de gala me trajeron como mucha magia, y esta delegación que se armó, la armó Marcos Vega, que es quien hizo muchas noches de gala, y era una cosa bastante teatral. Entonces, nada, cuando estuvimos en Cosquín, fue muy impresionante la energía. Wow. Cuando terminé de cantar, terminamos en realidad porque yo tenía así una parte sola, pero cuando terminó todo el cuadro, empezó a girar el plato, y empecé a llorar, pero parecía que me habían dado una paliza. Como muy, muy abuso, pensé en mi viejo. Esa foto que pasó recién, la del saco, esa es lo de comedia musical. ¿Cuál? ¿Esa? No, no. ¿Esa con cuánto? La que pasa con el enterito de Jean. Eso, esa fue una comedia musical que hice. Mamá mía. Ahí hacía de dona. ¿Dónde está dona? Eso es en Bahía de los Auses, en el dique. Hicimos la sesión de fotos. Esa es en Conectados. Eso es cuando me recibí. Mira, Dani. Dani lo tuvimos acá en el programa el jueves anterior o al anterior. Mira, él fue mi compañero de habilitante. Mira. Porque nosotros cuando rendimos locución, bueno, no sé desde qué año, pero nosotros ya éramos parte de una promoción que rendíamos dos exámenes. Uno que te recibes de técnico superior de acá del profesorado, digamos. Y después en marzo viene la gente de ICER. Ahora creo que es virtual, no sé cómo está siendo ahora. Pero bueno, en ese momento vienen los profesores del ICER y una foniatra y hacías un programa de radio y uno de tele. Y bueno, ahí pasabas o no a ser locutor nacional, digamos. Y ese fue mi habilitante y Dani fue mi compañero de habilitante. Ahí está. Bueno, ahí es cuando me recibí. Y eso es un programa especial de Chaya. Ah, eso te iba a preguntar si lo veis. Digo, ¿qué programa será ese? Sí, fue un programa especial en pandemia. Eso cantando con Raúl, que fue una de las veces que me llevó a escenarios así muy copados. Creo que es 2013 eso, de hecho. Eso es en el Chayero. Bueno, después de que... Esa fue mi primera Chaya, que fue como una... Sin querer, queriendo, me bautizaron como locutora. Porque yo me recibí ahí en diciembre. Me llaman para hacer eso, porque ya estaba trabajando ahí con... Ahí hago como un pase a la Secretaría de Cultura de la provincia. Y soy la locutora oficial, digamos. Soy como la locutora institucional. Y me llamaron para eso. Y unos días después, o unas semanas después, hice el habilitante. Así que fue como un guantismo tras el otro. Muy bueno. Guapadísimo. No, mirá, si hay algo que tengo que agradecerle a la vida, al universo, son los caminos que me abrieron. Porque la verdad es que yo me siento una privilegiada. Hay mucha gente que yo sé... Yo, por ejemplo, lo digo con mucha humildad y muy agradecida. Se fueron dando siempre las cosas, mis laburos, mis lugares. Entonces, siempre que me empecé a sentir como medio mal en un lugar, de repente me llamaban de otro y ya podía hacer como ese cambio. Nunca tuve que, como muy poca gente en este país en realidad, o como mucha, no sé, nunca tuve que salir a pedir laburo. Entonces, de grande igual, ¿no? Porque arranqué a laburar bastante grande. Sí, igual, de todas formas, como decimos que empezaste con chica, de chiquita ya ibas poniéndolas ahí. Sí, claro. O sea, las semillas, perdón. Sí, sí, sí. Ahora que lo digo, de hecho, creo que voy cayendo en la cuenta de eso. Ya van cayendo las manzanas, digamos. Sí, y no muy lejos del árbol. Pero bueno, sí, sí, muy copado. Me siento muy agradecida por eso. Y cada vez que tengo oportunidad, nombro a toda esa gente que hizo posible que yo haya hecho ese camino. Porque si no me hubiese cruzado con Raúl Miló en ese momento, no hubiese hecho ese camino por la música, los chicos de Cuánto, Carlos Valdés en la locución, que fue el... O sea, me crucé con gente buena encima, ¿me entendés? Porque cuando, no sé, nosotros los escuchamos, ¿viste? A María Becerra o a estos de otros lugares decir, me quieren bajar de los escenarios, esa competencia horrible. Absurda, digamos. Sí, absurda, ni hablar. Pero acá en La Rioja, donde las posibilidades son mucho menos, tranquilamente podría ser así también. Y no me pasó. Raúl Minué tenía... Chicos, yo pasé de cantar en un barcito a que Raúl me lleve al San Blas y cantar con Carlos Baute. O sea, ¿me entendés? Una cosa así como muy de locos. Y no cualquiera tiene esos actos de generosidad. Y compartir ya, conseguir un escenario. Y encima tener que compartirlo con una mina que, no sé, conoces hace poco, que no sabés qué onda. Nos hicimos muy amigos. Hace mucho que no lo veo, Raúl, porque la vida, bueno, nos va llevando así. Pero, digo, fue muy generoso conmigo él. Después Carlos Valdés, en donde los locutores es un ambiente bastante extraño. Hay mucho ego, mucha cosa rara que yo sigo sin entender. Después de tantos años sigo sin entender esas cosas que existen por ahí. Pero, bueno, el chabón me dijo, viste, vos tenés que estudiar en esto. Y vos tenés que hacer esto. Y tenés que venir conmigo acá. Y fue dándome laburo sin querer. Después, en el Septiembre Joven, no sé, que es como uno de los escenarios en donde él se destacó durante 10 años. Nos dio paso después a los que veníamos. Entonces, creo que tuve la suerte de cruzarme también con gente muy buena. Una pregunta, ¿vos crees que este ambiente, este entorno donde estamos ahora con un micro, te da un poco de ego? ¿Te nace ego? Yo creo que le pasa a otra gente. Le pasa a otra gente. No lo entiendo. No lo entiendo. De verdad, así como no entiendo la miseria humana, no entiendo la gente maliciosa. De verdad lo digo, ¿eh? No, no. Como muy, muy honesta. Yo tengo como un problemita que yo, a mí algo me pasa y se me nota en la cara. Soy muy transparente, me ha jugado muy en contra muchas veces. Ha sido un problema. Pero, ¿viste? Como, qué cara de traste que trae la mina esta en un programa de tele, por ejemplo. Pero, nada, era porque de verdad me... No conocen el trasfondo. Claro, pero me supera. O sea, yo veo algo que me parece injusto o una mala cara de alguien y es como... O sea, no sé, si vos llegaras y harías algo así como despectivo, no sé, con una productora, ponele. Yo el resto del programa estoy como... Claro, sí, es un bajón. Ah, y es un bajón. Me cuesta un montón. Y me cuesta mucho caretearla en ese sentido. Entonces, me ha llevado a perder laburas, literal. Me ha llevado a perder laburas así. Entonces, no puedo entender todavía qué le pasa por la mente a una persona, en este caso, particularmente hablando de los locutores, para sentir que tiene que ser él y no puede ser otra persona. Bien. Eso es como ahora en el lugar en el que estoy, me toca hasta incluso coordinar locutores, por ejemplo, en Feria del Libro, Feria de la Música, que son eventos organizados desde mi laburo en la Secretaría de Culturas. Y me toca organizar o coordinar esas cosas y recibo mensajes tipo, che, yo estuve todos los años y este año no me llamaron. Y bueno... Yo te termino el contrato. Pero, viste, como yo, de verdad, nunca en mi vida me saldría a mí decirle a alguien, che, yo ya estuve el año pasado, me podría llamar. O no estuve nunca, me podría llamar. ¿Por qué? Claro. O sea, ¿por qué tengo que ser yo? Puede ser un montón, encima cada vez hay más gente, más jóvenes. ¿Por qué tenemos que ser eternos y perpetuos en esas cosas? No las entiendo. La parte, si ya estuviste vos, dejá que... Dejá el lugar a otro. Claro, claro. ¿Qué ya estuviste? Además, viste, como hay perfiles. No sé, para las cosas que me llaman a mí, capaz no lo llamarían a Juan. Para lo que lo llaman a Juan, no me llamarían a mí. Pero porque, bueno, somos un montón, no podemos laburar siempre los mismos en todo. Entonces, me pasó cuando, bueno, hace un par de... Ponele, yo hice Septiembre Joven, hice como tres o cuatro años. Y cuando llamaron a otro grupo de gente, cuando se hizo otra gestión, en una nota, me acuerdo, me intentaron como... Viste el palito, así como... Claro, penchárbale. Che, dice, ¿no te llamaron? Y me parece bárbaro. O sea, si yo... Aparte, ya estoy grande para Septiembre Joven, ya soy más 30. Ya pueden venir otros atrás. Me llama mucho la atención. Por ende, cada vez que me convocan para algo, soy muy agradecida. Digo, che, gracias por haber pensado en mí. Genial. Está buenísimo. Pero si después viene otro... Y tiene que ser así. Así que, sí, creo. Hay una cosa media... Yo cuando empecé a estudiar, los profesores nos decían como cosas así como... Ay, ustedes los locutores son... Y yo no sabía por qué hasta que empecé a rodearme de locutores. Pero es como también decís vos, capaz que no te llaman después porque cambian los tiempos. O busca otro perfil. Eso es un poco más claro. El perfil cambia de los chicos que van a Septiembre Joven hoy no son los mismos que iban cuando yo tenía. Claro. No, nada que ver. Claramente. Nada que ver. Claramente. Y eso es una de las tantas razones. Y el que organiza el evento no tiene por qué estar explicándote eso. Claramente. Claramente. Aprovecho para saludar ahí los mensajitos a Enrique, a Conti, que nos estaban viendo. Mira, Jorge, ahí Yago dice... Ya está mi hermano ahí. Está tu hermano prendido. Saludos a Mirta, Margarita Tencio y Mario. Margarita Tencio. Saludos a mi querida Cande. Le mando un beso enorme. Le amarga y Mario. Millones. Mira. Mi Vallita. Vallita, claro. Yago también le dijo Vallita. Claro, es que se cambia el nombre. ¿Qué? ¿Nombre artístico? No, así se llama. Así se llama. No, pero ella... Margarita del Valle. Claro, pero ella es como... Algunas personas la conocemos como Valle y otras como Margarita. Entonces cuando todos le dicen Margarita, yo le digo Valle, a propósito. Para ir introduciendo a la pregunta del millón. Para, para, la pregunta del millón la iba a hacer yo. Bueno, hace la voz, hace la voz. Te concedo la pregunta del millón. ¿Puedo decir paso? Sí, sí, obvio. Te cago el... Te cago la pregunta del millón. Next. Cande. ¿Qué? ¿Vuelve? ¿Cuánto, loco? Paso. Next. Next. Mira que yo no le pregunte ni a Dani, no le pregunte a los otros chicos, no le pregunte a nadie. Decilo de tu boca. Están buscando a otra cantante. No, mentira, no, mentira. No, no sé, no sé. Siempre estamos ahí en una. Cuando un poco antes de arrancar la pandemia... O sea, nos separamos por tiempo, digamos. Obligaciones de cada uno, ¿no? Sí, sí, pero... O sea, literalmente... No se pelearon. No, no, nos amamos. Nos amamos y nos... En sí, lo que le pasó, no se separaron, sino que dejaron de hacer actuaciones por la falta de tiempo. Menos que eso, mirá. Se fue el trompetista a vivir al sur. Ah. Pablo Emanuel Maldonado, que es el trompetista, era... Era uno de los claves, digamos. Era uno de los fundadores, incluso. Él con el pelado... O sea, la historia de cuánto es el... Pablo y el pelado se cruzan en una plaza y se dicen el uno al otro lo que estaban trabajando y era una banda de reggae. Y uno tenía una parte de la banda y el otro la otra. Y estaban buscando. Entonces se juntaron. Entonces, básicamente, ellos dos en esencia eran cuánto locos. Ah, claro. Después se fueron sumando, bueno, grandes bases como el Dani. Bueno, después fue mutando bastante la banda. Pero ellos eran la base, la esencia de la banda. Y si se iba a Ema, que fue lo que sucedió porque se fue con su familia a vivir al sur. Claro. Se iba a una de las esencias en lo musical también de Cuánto Loco, que eran los vientos. Era lo que nos identificaba y lo que hacían diferente a la banda. Claro. Entonces se fue Ema. Seguimos un par de compromisos más que teníamos como banda con Mati Herrera y con Matías Cuco, que eran trombonistas y saxofonistas en ese momento. Y no dio para mucho más con los vientos, digamos. Faltaba la trompeta. Y era un montón tener que buscar a alguien para... Y el reemplazo no daba, digamos. Era como raro. Era un poquito en el pecho. Te duele, te duele. Duele un montón. Bueno, de hecho, todos los duelos que fueron haciendo los chicos fueron muy importantes. O sea, cada persona que se iba de la banda hasta que conseguían otro y que más o menos se copara ya al estilo. Eran una familia muy interesante, muy particular. Se siente el hueco, se siente. Claro. Entonces dejamos de hacer cosas con los caños y mutó un poco la banda. Se volvió como otro estilo, ya no era lo mismo. Seguimos tocando, no sé, tres tocadas más. Pandemia. Ah. Entramos en pandemia, hicimos dos o tres videítos muy particulares, con temas muy particulares que no eran tan reggae. Y ya no era cuánto. Ya era otra cosa. Fue perdiendo la esencia. Era otra cosa. Entonces, hasta acá, chicos, dejemos como reposar un poco las cosas, veamos qué onda. Y bueno, no volvimos a tocar más. ¿Vos escribís, Cande? No. ¿No? Escribo WhatsApp, mail y notas institucionales. No, no escribo, no. Intenté un par de veces y no me gustó. O sea, no me gustó lo que leía después. Claro, claro. Escribir, escribo otras cosas, digamos. Pero canciones, no, no compongo. Y bueno, ahí quedó eso. Y después, Emma volvió a La Rioja. Y dijimos, che, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Dale. Ahí pusieron, ya volvió Pablo. Sí. Ay, mi mamá. Fel. Chicos, no puedo creer que mi mamá acaba de escribir. Mirá. Pasan cosas únicas acá. Pero mi mamá que no sabe escribir en ningún lado que me pide para que ayuda para escribir en el WhatsApp. Qué grande. Qué grande. Un saludo para Mirta, para tu madre. Y dicen, los estoy viendo y escuchando en mi lugar de chofer. Está afuera. Está afuera. ¿Cómo no pasó? Que suba acá, que suba. No quiso pasar porque tenía miedo a que ya la haga salir. Vos también, la amenazaste. Fel. Sí, hola, mi amor. Ay, ya volvió Pablo, dice. Claro. ¿Qué esperan? Bueno, quiero contarles algo. Cuando me dijo Falu de la invitación, no me di cuenta en el momento. Después empecé a ver el calendario y dije, no puedo creer. Un día como hoy. No me diga. Debutaba en Cuánto Loco. Exactamente un día de la bandera. Mirá. No tengo fotos. Bueno, hay muchas fotos. De hecho, vieron las calidades, ¿viste? En los teléfonos. Sí, sí, sí. De esa época. Ay, si quieres ponerte imágenes del clip. Debutaba un día de la bandera. Y, bueno, fue como después de 12 en Clemente. Ah, el viejo Clemente. Sí, y debutaba un día como hoy. Bueno, la cosa es que volvió Pablo y cuando volvió cumplíamos 10 años de banda. De Cuánto Loco. Mirá. Entonces dijimos, che, toquemos, nos juntemos. Y nos llamaron justo de la Cush, un festival canábico. Y tocamos ahí. Fue una explosión tremenda. ¿Hace poco? ¿Hace poco? A ver. Hace dos años, más o menos. ¿O no? Sí, dos años. Dos años. Que fue en República Contracultural. Después tocamos otra vez en otro de los festivales que hicieron en el Duraznillo. Tocamos otra vez en Carmina. Como que sí, sí estuvo la, 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 ¿cómo se dice? La voluntad. La voluntad de volver. Hicimos todo lo posible. ¡Uy! Eso es muy viejo, chicos. Ese es mi tema favorito. Ese es tu tema favorito. Ese es mi tema favorito. Eso lo grabamos para imágenes sociales. Ahí decía imágenes sociales 2013. Mira, caballito. Caballito ya no está entre nosotros físicamente. Lo extrañamos un montón. Uy, qué lindo, qué viaje. ¿Ese fue su primer video que grabaron? Ese fue el primer video que grabaron. Y lo hicimos porque, o sea, no es una producción nuestra, sino es una producción del festival. Es el festival latinoamericano de cortometrajes, imágenes sociales, que de hecho lo organiza la Secretaría de Cultura. ¿En qué año fue eso? Eso fue 2013. Yo recién... Está muy bueno. Sí, recién había entrado a la banda. Y eso fue algo así como agosto. Esas son las instalaciones de la Secretaría de Cultura, de hecho, en la calle 9 de Julio. Y lo grabamos ahí. Después anduvimos, bueno, por otros lados en la circunvalación. Y nada, hicimos el... O sea, había una convocatoria que se hacía para ponerle música, digamos, como el tema del festival. Y nosotros mandamos ese y quedamos. Entonces se hacía un videoclip con imágenes del festival. Así que ese fue como un videoclip, digamos, con producción de la Secretaría. Pero nosotros tenemos como otros videoclips nuestros, digamos. ¿Y quién lo dirigió ese video, Candy? Eso fue hecho por Iris Turra y Miku Vidal. Mira. Ellas dos estuvieron laburando en eso. Tremendo. Muy bueno. Hermoso. ¿Tenés idea, Candy, si hay alguna banda que hoy esté haciendo el género que hacen ustedes? ¿Qué era más reggae que...? Melody. Melody Kimei. Pero no tan nueva. Creo que ponerle unos años después que nosotros ya ellos ya andaban. Incluso compartimos escenarios. Melody. Y hay otra banda que no me acuerdo ahora cómo se llama. Pero sí hay otra banda así pura reggae, digamos, que hay. Lo que sí falta es lo que había antes, por ejemplo, lugares donde vayan a tocar. Por ejemplo, me acuerdo cuando yo era más chico, estaba por la Shibadavia, Kamba creo que se llamaba. Kamba. Que los jueves eran reggae, los viernes folclores, o rock, y los sábados folclores. Después pasó, esa onda pasó a hacerse en Clemente, que también era jueves un género, viernes otro género. Que después también se implementó mucho, o entró mucho la salsa, que se empezaron a abrir un montón. Sí, el social, ahí se hizo mucho. Sí, como que ahora quedaron muy poquitos lugares. Y claramente ya es como que hacen de todo cuando sea, porque la movida así lo demanda. Como ya no podemos tener como un día de cada cosa. Pero sí, yo creo que la escena musical cambió mucho, me parece. Nosotros cuando volvimos a tocar, fue como un tema, viste, de charla entre nosotres. Porque ya no era, claro, nosotros volvimos a tocar después de muchos años y ya la gente escucha otra cosa. Hay mucho trap, mucho hip hop, mucha batalla. Entonces, sí hay como, el público está o más dividido, o no sé qué onda. Bastante más dividido. Claro, tendría que hacer como todo un estudio, una investigación sociológica para entender. Pero bueno, me parece que nosotros para volver, ahí que Fel dice que ya volvió Pablo, nos encantaría. Pero bueno, es una realidad también que en ese tiempo, nada, cada uno necesitó volcarse en algún proyecto musical. Y ya es mucho más difícil, viste, como los chicos. Ahora está casi todo Cuánto Loco en Carioca, por ejemplo. Mira, suenan muy bien. Tremendo. Me invitaron a cantar con ellos el fin de semana. Estuve en el teatro, en ese concierto que hicieron con la orquesta Domingo Neira. Y espectacular, un bandón. Sí, suenan muy bien. Tremendo. Así que bueno, si se da, siempre tenemos ganas y cada vez que podemos nos escribimos. Tenemos el grupo de WhatsApp todavía. O sea, eso sin tanto. Eso da las esperanzas. Sí, totalmente. No sabré puertas. Así que bueno, en algún momento capaz se dé. Ahí veremos. Será, tendrán la primicia. Sí, ojo, ojo a algún productor que venga. Necesitamos fortemente. La vuelta de Cuánto Loco. Necesitamos fortemente. Necesitamos Cuánto Loco de vuelta. Escucho Cuánto Loco no se olvida. No, no, suena muy bien. Suena muy bien. Nosotros, ¿cuál fue el último, Jacy? Que fuimos, Falu, al de la vieja estación. Ahí creo que presentaban sus ideas ustedes. Sí, ahí fuimos. Sí, presentamos el 420, claro. Ahí lo compré también, así. Sí, ah, es verdad. No me lo firmaste. En ese tiempo se usaba. No me fuiste ni a saludar, Falucho. No, te saludo de allá. De lejos. De lejos. ¿Cómo estaremos de grande que en ese tiempo se presentaban CD? Imaginad. ¿Cuánto tiempo pasó una bocha? Y bueno, siete años. Eso fue en el 2017. Sí, antes de pandemia fue. Ah, contaba. Con los dedos. Siete años. ¿Viste que no soy el único que cuenta con los dedos? Le mando un beso a Jorge, ya que está ahí prendido, que mi sobrino Salvador cuenta así también. Ah, sí. Chiquito. Cande, estamos ya en el cierre, ya nos pasamos. Fue, se nos pasó así volando el tiempo, pero conocí una parte de vos que no conocía y eso está muy bueno. Gracias. Sobre todo porque me interesa, porque yo también estoy en este campo del artista y de escuchar la otra parte y por ahí ver, ah, mirá, yo también viví lo mismo, compartimos esto y es un golazo. Bueno, gracias a vos porque me diste la posibilidad después de mucho tiempo de volver a ser entrevistada. O sea, hace años que estoy en tele y en radio entrevistando a gente y hace mucho que no hablaba de mí. Sí. Igual, qué loco porque también me estuviste, vos me entrevistaste a mí. Claro, en el canal. Sí, en el canal, no sé si fue el año pasado o el anteaño. El anteaño pasado. Sí, sí, sí. Es verdad. Te entrevisté. ¿Viste? Me la devolviste. Te la devolviste. Sin saberlo, sin saberlo. Nosotros tendríamos que hacer la gran profesor de qué materia era. La de fisiología. La gran profesor de fisiología. No te podemos dejar ir sin que cantes algo. Ah, la capela. Mira, lo pidió Margarita Tencio y no cantó, dice. Y no cantó, dice. Che, ah, se ponía a leer ella. Mira lo que despertó mi mamá, che. Todo el mundo hablando de mi mamá. La grande es a chofer, subo a Mirta al estudio. Próxima nota, Mirta. Sí. Yo quería, lo voy a decir al aire para que quede grabado. Pero me puso muy celosa, muy celosa, que mi mamá habló con todo el mundo toda la semana. Ay, mi hijo estuvo en radio. Le hicieron una nota. No saben qué bien que se desenvuelve. Salió al padre. Que esto, que lo otro. Y yo la miraba tipo, señora. Estoy acá. Hola. Trabajo en radio, en tele, no me ve nunca, no me va a ver a los conciertos. Mande un saludo, aunque sea. Así que. Mirá, hoy te vio. No, yo pensé, me entré enojadísima porque digo, o sea, la posibilidad que tiene de venir a escucharme. Porque no se queda afuera, no. Se compone YouTube, muy bien la mamá. Can le desbloqueó otra habilidad. Otra habilidad. Claro, otra emoción. Otra emoción. Incomodidad. Claro, estamos hablando intensamente de la película de las emociones. Ay, la tengo que ir a ver. Esa va para la tercera. No, yo todavía no la vi. Ah, guay. Pero me dijeron que está muy buena. Vivo la primera, pero hoy justamente estábamos planteando para ver la segunda. Vamos todos. Sí. Grave Botique, es un programa especial. Claro. ¿A qué no se animan a hacerlo? Sí, nos animamos a todos. Mirá qué les digo yo. Claro. Nos animamos a venir acá, imagínense si no nos animaría al cine. Claro. Está celosa, ¿ves? Mirá, y sí. Bueno. Ah, se recopaba con nosotros. Bueno, eso. Nada. Agradecerles a todos. De verdad, un placer. Bueno, a Falú como mi hermanito de la vida. A Franco, que también los conozco. A todo el equipo. Felicitaciones. Porque la verdad es que el otro día le decía a Falú que me encantó cuando me dijo de venir. Porque lo vi al programa con mi hermano y me maté de risa. La verdad. La verdad. Nada que envidiarle a Olga ni a nadie. ¿Viste? Como que hayan conseguido hacer como estas ruedas copadas. Somos los Olga riojano. Somos los Olga riojano, exacto. Son la Mabel ustedes. La Mabel, claro. Somos los pibes del tronco. Los pibes del tronco. Hermoso. Así que felicitaciones. Gracias por la invitación. Gracias, Cáne. Perdón por la verborragia. Hablo mucho. Yo lo sé. Les pido mil disculpas. Vos te convertiste. Vos cuando estás ahí son la protagónica. Nosotros somos... Claro. Nosotros atentos. No sé si tenías otras preguntas. Yo te fui yo. Pero bueno, nada. Me encantó. Sobre todo quiero agradecerte porque en esto de cuando uno tiene que venir a hablar de uno, que en realidad yo me río. Digo esto hace mucho que no hablo de mí. Me cuesta un montón. Porque cuesta organizar las ideas. Porque cuesta no irse por las ramas. Y como digo, siempre en mi familia el Google Fotos es un camino de ida. Y cuando me pediste que te mandara cosas, hice una revisión de mi vida. Y por ahí en esas palias, viste, todos los días en donde nos quejábamos, donde no hay guito, donde pasan un montón de cosas. Fue un hermoso camino. Ver mis fotos y ver las cosas y ver como todo lo que hice. Lo que fuiste pasando. Y la gente hermosa con la que me crucé. Así que gracias. Ha sido un hermoso camino. Gracias, Cande, por estar con nosotros. Y gracias a mi mamá por darme la vida y traerme acá. Gracias, doña Mirta. Hoy desbloqueó en... ¿Cómo era? Incomodidad. 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 No, y además... No, no. Desbloqueó ella el comentario en YouTube. Claro. Porque escribir en el chat de YouTube, chicos, mi mamá es un montón. Queda registrado. Tu mamá es... Viste las personas esas que te ponen escribiendo, escribiendo en el chat de WhatsApp. Escribiendo, escribiendo, escribiendo. La madre del oficial Gordillo. Y al final no manda nada. Claro. Está escribiendo el himno. Y para sumar a la incomodidad, a mi hermano no le escribió nada. Tomá. Yago, para vos. Para vos, Yago. Descolgala del ángulo. ¿Escuchaste? No, mentira. Le mando un beso enorme a mi hermano. Así que bueno, chicos, son las 5 y 43. Pasaditos. Pasaditos. Pero bueno, tuvimos a Lauricio. Ahora Cande, una tarde maravillosa. Quiero aprovechar para saludar a la parte técnica que hacen que esto sea posible. Falu, Franco, gracias. A mi querida productora Anita Uyok. Y Gorito. Programo no. La pasamos una más. Pará, pará. ¿Qué ha pasado con el brazuca? Aprendimos. Sí, teníamos un amigo brasileño que iba a salir por videollamada. Pero se bajó. Abandonó. Si vos se quiere un falafel, es brasileño. Todavía no se olvida de lo que le hicimos en el Maracaná la última vez. Por eso. No se iba a aguantar. No se iba a aguantar. Ni en pedo se hago con un argentino por videollamada. Saludos a Guto. Se le complicó. Pero bueno. Saludos, Guto. Pronto va a estar con nosotros. Así que bueno, estamos. Esto es 7 Media Box. Nosotros somos los pibes del tronco. No se olviden de suscribirse al canal. Suscribirse al canal. Para el próximo jueves. Y activar la campanita de notificaciones. Así que bueno, chicos. Ya estamos. No estamos. Adiós. Chau, 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 chau. El gorro. Chau, chau. Chau, chau.